Hola comunidad, bienvenido al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hablar sobre un spin especial de Fedora. Para ello nos vamos al sitio de Fedora, getfedora.org, vamos a la sección de spins y específicamente de cuál spin vamos a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando del spin SOAS de stock. ¿Y qué es SOAS de stock? Bueno, vamos a entrar aquí y vamos a ver qué nos dice Fedora al respecto. Es decir, que todos los videos del canal están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace a la plataforma Library. Ahora sí, vamos a ver qué es SOAS. Sugar on Steep. Dice que es un sistema operativo basado en Fedora. Basado en Fedora y que es también basado en la plataforma de aprendizaje Sugar. O sea, Sugar Learning Platform. Y que está diseñado para que pueda copiarse a una memoria USB. Dice que además del estilo tradicional de stock, se presenta en una interfaz amigable. Es una interfaz amigable para los niños. Dice que se salva automáticamente el progreso a un log en tu memoria. Es decir, que incluso tú lo salvas, coges este ISO, lo guardas, lo escribes o lo copias para una memoria. ¿Con qué lo puedes hacer? Lo puedes hacer con Fedora Media Writer. Que es una aplicación que está incluida también en los repositorios de Fedora. Con Fedora Media Writer. Vamos a ver. Voy a mostrar, por ejemplo, en Flak. Flak Hub. Sería este. Fedora Media Writer. Con esta aplicación, le puede ir al sitio web y ver cómo se descarga. Y ver, el sitio web está en GitHub. Cómo se descarga y además cómo utilizarla. Coge, se descarga este ISO que está aquí. Y luego con esta aplicación, Fedora Media Writer, lo copia para una memoria flash. Una memoria flash. Lo pone en su computadora e inicia por allí. También puede usar una máquina virtual, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y esto, según lo que está diciendo aquí el sitio de Fedora. Que es capaz de salvar el progreso en las diferentes aplicaciones en esa memoria flash. Por lo tanto, no necesita instalar este spin en su computadora y no va a modificar. Es decir, que usted puede tener incluso su sistema operativo y no va a modificar nada de su sistema operativo. Simplemente pone su memoria USB y levanta este spin. También puede usar una máquina virtual, como dije, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y vamos a estar mirando lo que nos ofrece este spin, que es muy especial porque está enfocado para los niños. Entonces, aquí Fedora nos da una visión, un preview de lo que es el escritorio como tal. Entonces, yo tengo aquí una máquina virtual de Fedora 37 creada con VirtualBox. Y lo único que vamos a Settings y dentro de Settings, en lugar de Storage, le ponemos aquí el ISO con el que queremos iniciar. En este caso, sería Fedora SOAS Live x86-34-37-1.7.iso. O sea, es un CD vivo en este caso. Un CD vivo, como pueden ver, yo no tengo, yo he creado la máquina virtual sin ningún disco duro virtual. Y esto me va a funcionar perfectamente. Inicio acá, le doy doble clic. Le digo iniciar. Por supuesto, cuando yo uso este método, el log, este journal que me estaba hablando aquí, Fedora, por supuesto, no se va a crear y no me lo va a salvar. ¿Por qué? Porque es un medio que solo está montado como solo lectura. Por lo tanto, no se puede escribir en él. Pero en el caso de una memoria USB, casi seguro sí se salva este progreso. Aquí le voy a poner Libreby. Le digo próximo. Y vamos a cerrar esto. Aquí puede, para seleccionar, escoger el color. Y me aparecen los diferentes grados. Incluso me aparece hasta para adultos. Desde preescolar hasta high school. Yo voy a seleccionar preescolar. Le voy a dar don. Y vamos a ver qué es lo que me muestra. Bueno, aquí me muestra todas las aplicaciones. Es una interfaz, por supuesto, dirigida a los niños. Aunque puede ser usada por adultos. Pero bueno, fundamentalmente está dirigida a los niños. ¿Cuál es el objetivo? Desde mi punto de vista, a pesar de que la interfaz no es muy atractiva, me parece que el objetivo de este spin de Fedora es que se pueda usar en las entidades educativas. Y esto es muy importante. Porque puede ser que en las entidades educativas se esté usando software privativo para enseñar. Y con esto se está demostrando que existen alternativas libres para ser usadas en los medios de enseñanza o en los diferentes niveles de enseñanza en las escuelas. Y Richard Stamman, en sus conferencias, en sus entrevistas, ha resaltado varias veces la importancia de enseñar el software libre en las escuelas. Por supuesto. Porque si usted en las escuelas enseña software libre, estas personas ya vienen con... Es decir, los niños van a apropiarse de ese conocimiento y luego, a medida que van creciendo, van a difundir ese conocimiento y van a seguir expandiendo el software libre y no solo el software privativo, que es lo que fundamentalmente se enseña en las instituciones educativas. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que también es muy importante. Pues aquí me presenta una interfaz bastante... Bastante simple, pero que es apta para los niños, donde yo puedo seleccionar los diferentes... Las diferentes actividades con las que quiero interactuar. En este caso, yo, por ejemplo, voy a usar una actividad que sería el... ¿Y para qué me serviría esta actividad? Bueno, para enseñar la hora, por ejemplo, enseñarle la hora a los niños y entonces puede ser usada por los maestros para enseñarle la hora. Y, en fin, yo no he explorado mucho este spin, pero sí me parece interesante y me parece idóneo que se use y se... Y se... Digamos que se dé a conocer que existen alternativas de software libre que pueden ser usadas en las escuelas. La otra actividad que quiero mostrar es el laberinto y donde los niños pueden aprender acá. Bueno, acá... Me puedo mover por aquí. Bueno, no puedo salir. Yo creo que... Perfecto, sería por aquí, hasta aquí, hasta salir. Y yo sé, yo sé que existen, hoy en día existen, digamos, desde el punto de vista visual, existen aplicaciones para lo que es el aprendizaje de los niños, pero quizás estas aplicaciones no sean software libre. Y yo creo que es muy importante enseñarle a los niños a usar software libre, a decirle la importancia que tiene el software libre sobre el software privativo y la importancia de compartir el conocimiento. Entonces, es muy importante, repito, es muy importante dar a conocer, a dar a conocer que existen alternativas al software privativo y que puede ser usada, usado, o que puede ser usada esta alternativa en las diferentes instituciones educativas. Y seguro que vamos a tener una sociedad más libre. Si usamos software libre, vamos a tener una sociedad más libre. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Es solo para mostrarles que existen alternativas al software privativo en el ámbito educativo. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!